Tema TPS. Como bien dijeron, y con esto cerramos, el TPS es una potestad que tiene el Estado americano de entregar a los ciudadanos de algún país que considera que está en un estado excepcional, sea por crisis naturales o también sociales, como es el caso del Ecuador. El Ecuador no tenía que pedir el TPS. Lo hemos hecho porque escuchamos sus voces, pero no suma ni resta que lo pidamos porque depende solamente del Estado americano. Sin embargo, de aquello, aquí Soledad ha estado reunida con las autoridades en Homeland Security. Yo me he reunido con el embajador de Estados Unidos en Ecuador. No hay una negativa, pero es un proceso y un derecho que tiene el Estado americano de entregarlo o no. Sí vemos una ventana de oportunidad por la crisis que se ha vivido en el Ecuador. Y miremos con buenos ojos, en base a las buenas relaciones que se tienen, que ojalá el Estado americano extiende este beneficio a los migrantes ecuatorianos y puedan de esta forma regularizar de forma temporal. No nos olvidemos de aquello y no engañemos a los ecuatorianos de forma temporal para que puedan sacar sus permisos de trabajo de forma temporal. Esto no es una solución a los migrantes que están de forma irregular este rato en Estados Unidos. Y tampoco es una solución para decir vuelen todos los que puedan del Ecuador a Estados Unidos porque aquí se va a arreglar todo. No. Eso es no actuar bajo los valores éticos que aquí he escuchado. Algunas personas han mencionado. Eso es engañar, eso es mentir, eso es servirse, eso es muchas cosas. No engañemos a los ecuatorianos. No arregla la situación en el largo plazo. Arregla de forma temporal.